Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora, de lo que pasa en el mundo. Vamos con esta noticia de última hora. Dura advertencia de Nicolás Maduro a presidentes de Colombia y los Estados Unidos. Prometió que los dos se arrepentirán, se atentan contra líderes chavistas. El mandatario venezolano Maduro declaró que los Estados Unidos y Colombia se arrepentirán si llegara a proceder contra una docena de titulares de su gobernación, a quienes el territorio norteamericano acusó, junto al mismo Nicolás Maduro, por supuesto, lavado de activos. Antes de seguir con esta información, los invito, como siempre, también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y sigamos con esta noticia. En mi tierra, en mi país, en nuestra Venezuela, y lo digo porque los compatriotas decimos lo que destinamos para ser y fuera de nuestras tierras, si le tocan un dedo nada más a un solo dirigente de nuestra Venezuela, ustedes sin duda se arrepentirán para el resto de su existencia. Así fue como afirmó Nicolás Maduro en línea con un contacto por teléfono con la televisión gubernamental BTV. Se los digo y se los vuelvo a decir, a los oligarcas de Bogotá, a los oligarcas de Colombia y se los transmito también al imperialismo estadounidense, no nos continúen subestimando. Tengan en cuenta que podemos llegar mucho más lejos de lo que ustedes piensan. Prosiguió el mandatario venezolano. Bueno, esta fuerte acusación de Nicolás Maduro a presidentes de Colombia y Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos ratificó el pasado jueves la acusación contra Nicolás Maduro y 14 de sus más cercanos cómplices, así como contra dos integrantes de la tradicional guerrilla de Colombia, FARC, por tráfico de drogas y el lavado de activos. Los fiscalizadores de la Florida y de Nueva York, donde se anunciaron los cargos, afirmaron que mientras las últimas dos décadas, desde que el fallecido mandatario Hugo Chávez conquistara el poder en 1999, el dirigente venezolano se ha vinculado en una terrible y corrupta conspiración con los guerrilleros de las FARC para exportar la cocaína. Hipotéticamente, en Venezuela la confabulación está guiada por el cartel de los soles, cuyo apodo se refiere al distintivo que llevan en los trajes los militares de Venezuela de alto rango. Los fiscalizadores norteamericanos afirman que el cabecilla de ese presunto cartel es Nicolás Maduro, quien presencialmente negoció con las guerrillas de las FARC para dar desarmamento y comprendió diálogos con otras naciones como Honduras para agilizar el paso del narcotráfico por su territorio de acuerdo a las afirmaciones de acusación. Nicolás Maduro ya argumentó el pasado viernes a estas inculpaciones y las tachó como ordinarias y falsas, y hoy acusó que le pondrían a asociar casi que por cualquier cosa menos por tráfico de cocaína. Nosotros en Venezuela queremos paz, dijo sobre el insistente enfrentamiento de su administración con los Estados Unidos. Déjenos que estamos quietos para que luego no estén de arrepentimientos por 300, 500 años, así insistió Nicolás Maduro. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.